Atención ginecológica, medicina general, pediátrica, ultrasonidos y odontología fueron entre otras las especialidades ofrecidas esta mañana en la Feria de la Salud en el barrio Santa Ana Sur. Ahorita lo que estamos más son con las catarras, catarras comunes, los dolores abdominales vienen más y otras cositas que vienen a completar o algunas enfermedades que están iniciando como estas artritis o estas diabetes. Las visitas médicas casa a casa en este sector de la capital han ayudado a disminuir las enfermedades transmitidas por los zancudos. El viernes tenemos visitas casa a casa, la sensibilización y plan calache que se le aplica también en el barrio donde tenemos mayor incidencia de casos. O sea, además que todos son sospechosos, no son casos positivos, pero mantener siempre la sensibilización de la población, de mantener la limpieza para que eliminemos los criaderos de zancudos. Los habitantes de Santa Ana Sur no dudaron en asistir a esta feria, conscientes de la necesidad de proteger su salud. Siempre la atención está bien, siempre damos el medicamento y si hay necesidad de examen, como en este caso el mío yo tengo que ir ahorita allá, pero es de emergencia, pero siempre ahí estamos. ¿Qué malestar te sentí? Ay, que los míos son los riñones, siempre he padecido de los riñones, sí, pero siempre me atienden con mi medicamento y todo. En cada feria de este tipo que se realizan en diferentes barrios y comunidades, son atendidos de forma gratuita más de 150 pacientes. Tania Joya, TV Noticias.